Bueno, para toda la gente de acá en Alto de las Condes, de Vitacura, de acá a alrededores, necesito algo muy importante, necesito trabajadores, recepcionistas, necesito mozos, necesito anfitrionas, así que los quiero invitar para que el miércoles este de 10 a 11, 11 y media de la mañana, vengan, asistan acá al Alto de las Condes, el Mirador, a donde vamos a estar entrevistando a varias personas, así que los invito para todos aquellos mozos, recepcionistas, anfitrionas o personas que se dedican a esto, así que los invito para que vengan este miércoles de 10 a 11 y media acá al Tony Bigut del Mirador de las Condes. Así que este miércoles de 10 a 11, 11 y media, va a estar ahí la encargada, entrevistándolo a todos ustedes que quieran trabajar acá en el local de Alto de las Condes, muy bienvenido sea, así que gracias a todos. Una de las cosas más buenas del Instagram es esto, de mucha gente que por ahí quiere trabajar y uno no sabe, así uno le da una oportunidad a todos aquellos que necesiten de una mano, así que los invitamos a todos ustedes. Y bueno, y para todos ustedes que han escuchado de Johnny Bigut, estamos acá en el Mirador del Alto de las Condes, este miércoles van de en vivo para hacer karaoke, explota, jueves explota, mañana Día de Mujeres. Lo que sí, necesitamos gente capacitada que ya haya trabajado en un restaurante, en un bar, así que por favor, que todos los que vengan, como anfitriona o recepcionista o mozo, que tengan ya una experiencia. Gracias. 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 Gracias.